Agradecimiento, y esas emociones se manifiestan en el cuerpo y en cada uno de sus componentes. Órganos, los articulaciones, que estoy aquí con tanto que quiero expresar. Además, necesito movimiento, menos palabras y voces que cansan la mente. Quiero danzar, quiero crear, y creo, creo a través de mi expresión, la voz. Hacer, escribir, cantar, transformar, sentir que hago, sentir que creo, pero sobre todo, sentir que soy. Soy. ¿Quién soy? Somos moléculas de luz. Me condenso en este cuerpo físico, un cuerpo humano que siente, siente, y siente mucho, y se dice mucho, y se absorbe, y quiere hacer más, y más, y más, y sentir menos. Paz y quietud, alegría y reino, y saturación, atención y desatención, y duda, y crema, y nuevamente, comienza el círculo, y crea, y se detiene. Mucho de todo, muchas voces y muchos silencio, y todos ellos, aquellos sonidos acompañados por sus imágenes y pensamientos. Callar la mente es desdibujarla para volverla a pintar. Callar la mente es perder las imágenes en el movimiento. Callar la mente es sentir, sentirse. Callar la mente es el sueño oscuro que te ciega con la luz. Callar la mente, callar la mente, la mente. Diluir el lenguaje en la sensación.